Hola a todos, soy DonPJC y esto es Stage World Tour y estamos aquí en un vídeo de creación de personajes vamos a ver un poquito como es el editor y bueno, pues simplemente para eso va este vídeo recordad que ayer subí un vídeo de exhibición, un partido de exhibición el cual pues lo jugué y luego lo comenté por encima una vez ya jugado para dar un poquito mis impresiones más tranquilas, más calmadas y no en pleno movimiento, que muchas veces entre que no comento bien y entre que luego comento cosas que son... que se me pasan por la cabeza y son gilipolleces, pues creo que el vídeo quedó bastante bien respecto al vídeo, muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido que ha tenido muchísimo apoyo, así que muchas gracias y bueno, vamos con el modo carrera o mi jugador porque podemos crear a nuestro jugador, a nuestro nuevo jugador en el modo que queramos, ¿vale? así que, por ejemplo, vamos a irnos a mi jugador y aquí, aparte de ver a mi otro jugador creado que es Bubum Bubum, me mola bastante el nombre tenemos para crear un nuevo jugador vamos, por cierto, ahí pone 20 máximos puedes crear o sea que, ojito, porque te puedes crear una locura de jugadores te puedes crear tanto que tiene gracia porque realmente son 20 y no son 30 o son 40 porque si veis las caras son 10 10 femeninas y 10 masculinas así que os podéis hacer uno diferente aunque bueno, mira, fijaos esta que esta ha ido a la playa y bueno, esta es igual pero sin ir a la playa, ¿no? y con el pelo teñido así que bueno, las caras como estáis viendo se parecen muchísimo estamos aquí ahora mismo con lo de la mujer y bueno, pues se parecen bastante, ¿no? en cuanto al hombre pues como veis las caras también se parecen bastante este obviamente se parece a la cara 10, ¿no? pero también este ha ido un pelín menos a la playa este igual ha ido bastante a la playa sí, este es mi personaje o sea, lo elegí así tal cual tampoco es que se puedan retocar y bueno, tenemos el cuerpo, ¿vale? hombre, mujer ya os he enseñado la cara tenemos aquí la musculatura atlética musculosa tampoco quiero hacer un vídeo muy largo tamaño pues tenemos en el tema de la mujer un metro sesenta y tres y un metro ochenta y ocho si no me equivoco y un metro ochenta y ocho, ¿vale? así que bueno pues podemos elegir más tamaño no podemos bien, en el hombre pues sí que podemos tenemos hasta dos metros ocho y de mínimo un metro setenta, ¿vale? así que bueno ahí lo muestro un poquitín perfecto y bueno, tenemos también aparte de las caras y tenemos el estilo de juego voy a poner una mujer porque sí voy a poner yo que sé la china que está muy loca y la derecha nuestra derecha podemos elegir si quiere que sea diestra o zurda que juegue con la diestra o con la zurda, ¿vale? así que bueno pues ahí está ¿qué quiero zurda? pues ahí ¿qué quiero derecha? pues tal estilo de revés tenemos a una mano o a dos manos, ¿vale? conforme haya puesto zurda o diestra pues lo veremos de una forma u otra, ¿no? lógicamente lo cual pues está bien, ¿no? también está muy bien que se vea cámara lenta porque así podemos ver con más detalle, ¿no? estilo de saque pues ahí vemos los diferentes estilos tampoco me voy a poner a enseñarlos todos o igual sí porque no ya de paso y bueno la verdad es que la diferencia tampoco es que sea increíble pero bueno tampoco tiene por qué serlo, ¿no? o sea que hace diferentes gestos con la mano y tal bien, por cierto esta tía está muy fuerte y no sé cómo la he puesto musculosa, ¿vale? vamos a dejar la atlética por ejemplo casi no se notan tanto los músculos y... 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 tenemos también la preparación no, perdón esto ya... ah, perdón sí, la preparación de saque ¿vale? que tenemos tres estilos este botando con la mano botando con la red de la raqueta o botando entre las piernas ¿vale? pasándote entre las piernas que bueno eres muy chula tú bien actitud temperamento concentrado impasible y expresivo ¿vale? así que bueno no hay mucho más que añadir tipo de sonidos guturales ¿vale? los sonidos estos que y todo eso ¿no? pues podemos escucharlos el tipo 5 no suena no sé muy bien por qué y el tipo 1 es que hay veces que le doy el cuadrado y no suena ¿vale? es que hay veces que le doy el cuadrado y no suena pero bueno frecuencia de sonidos guturales pues podéis poner siempre a veces o nunca podéis poner siempre y podéis poner el tipo 5 que parece que no suena nunca así que igual explota el juego ¿no? porque... por eso pero bueno identidad nombre podéis cambiar el nombre el apellido la edad tiene un mínimo de 18 y lo gracioso es que tiene un máximo de 40 y como habéis visto ninguna cara ni tanto masculina como femenina aparenta tener 40 años ni de coña así que bueno nacionalidad faltan algunos países pero bueno hay unos cuantos que están ¿vale? así que nada Albania Alemania Arabia tal 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 aquí bueno voy a darle velocidad rápida ¿vale? podéis darle vosotros al vídeo velocidad lenta por si os interesa ver cuál es si está vuestro vuestra nacionalidad y demás que queráis así que bueno creo que se ven todos si lo ponéis a cámara lenta ¿vale? creo que no hay ningún problema así que bueno lo dicho faltan algunos yo he hecho en falta por ejemplo Antigua Barbuda que me gustaba mucho pero bueno confirmación pues tenemos aquí el resumen María Fernández Yemen 40 años mujer Atlética 1.63 zurda y rebeja una mano y concentrada concentrada y no grita nunca puedes poner que grita a veces ¿no? entonces por ejemplo mamá necesito un vaso de agua no sé se ponen a gritar alguna vez en fin vaya chiste de mierda no os desuscribáis por favor y bueno una vez ya creada pues aquí la tenemos en este caso como estamos en mi jugador pues ahí la tenemos o podemos irnos directamente al modo carrera y es como otro en vez de carrera en vez de mi jugador pone carrera pero eso pero eso podemos elegir que jugador en este caso nivel 1 para que lo veáis y tenemos aquí la diferente el grado ¿no? de dificultad realista duración de los partidos realista los partidos no se pueden repetir y sin interfaz de ayuda profesional los partidos más cortos bla 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 y temerario ¿vale? así que bueno podéis elegir el que queráis y tras esto pues ya comenzaría la primera temporada en enero pero esto pero esto lo que viene siendo el modo carrera lo veremos en el próximo vídeo que subiré hoy ¿vale? un poquito más tarde así que nada lo dicho muchísimas gracias por todo el apoyo no me ahí está que me quiero salir y bueno también podéis eliminar el personaje por supuesto le deje a cuadrado eliminar no oh que he hecho da igual no pasa nada porque voy a ir a jugar en modo carrera con nuestro amigo cubumbubum ¿vale? así que nada lo dicho muchísimas gracias por verlo espero que os haya molado al menos el conocer estas cositas aunque el conocerlas a lo mejor pues al menos para mí veo que le falta bastante ¿no? respecto a otros juegos de tenis que incluso también tienen un poquito más en cuanto a creación de jugador y bueno veremos próximamente qué tal está el modo carrera que yo 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 tenía muchas ganas y veremos qué ha sido muchas gracias un saludo y hasta más ver adiós por cierto dejadme antes de nada dejadme las preguntitas que tengáis sobre el juego Pablo ¿cuándo será el modo multijugador que no existe? pues esa no la sé ¿vale? será próximamente llegará ¿vale? llegará el único que sé ¿cuándo? mañana o igual el año que viene no lo sé pero me podéis dejar cualquier otra pregunta y así hago yo un vídeo especial resolviendo dudas ahora sí que sí un saludo y hasta más ver adiós